La defensa de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que la jueza noveno civil de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, sentenció que Esquivel es la autora de la tesis para obtener el grado de licenciatura en Derecho, realizada en 1987 en la ENEP Ahora FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se descartó así el plagio. Alejandro Romano Rascón, abogado de Esquivel, en una conferencia de prensa, afirmó Se trata de una sentencia inapelable, mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Y por tanto, que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual, por lo que nadie, nadie más puede ostentarse como autor de la misma. La ministra Esquivel demandó a Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien ostentó una tesis con partes sustanciales idénticas a las de la ministra, y que presentó en 1986 y ella en 1987. Sin embargo, el exalumno no respondió a la demanda, ni compareció en ningún juicio, por lo que al no defenderse, la jueza falló a favor de Esquivel el pasado 17 de mayo. Por su parte, Eduardo Andrade, exabogado general de la UNAM, señaló que al ser una sentencia inapelable y definitiva, al darla a conocer al comité de ética de la UNAM, el asunto queda sin materia, es decir, que dicho comité debe dejar de investigar el presunto plagio de la ministra, ya que no hay nada que revisar y no se puede revisar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. Dijo que este caso debe darse por terminado. Andrade también aseguró que la UNAM no tiene competencia para resolver este tipo de casos. Es el Estado el único que tiene la facultad de certificar una situación que puede ser administrativa en materia de derechos de autor o judicial, es el Poder Judicial el único competente para poder dejar en claro quién en caso de conflicto es el autor o autora de un documento que se ha cuestionado su legalidad. Asimismo, en un documento difundido este 8 de junio, se expresa que la defensa presentó dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otros, con los cuales se logró acreditar la autoría del documento. Los abogados de Esquivel agregaron que quien sufrió copia sustancial de su tesis fue la ministra. Se informó que queda pendiente un juicio promovido por Esquivel contra la UNAM, en donde se solicita que al tomar una determinación sobre el caso, se tomara en consideración que puede afectar en su honor si no se toman en cuenta sus argumentos de defensa. A finales de abril, la defensa de Esquivel aseguró que su cliente fue víctima de una campaña política en su contra, la cual se destapó justo unos días antes de que se eligiera a quien sería presidente de la Suprema Corte el pasado 3 de enero, esto con el objetivo de impedirle ocupar ese puesto. Se agregó que se habían aportado pruebas suficientes e irrefutables que la acreditan como autora original de su tesis de licenciatura y que no fue un plagio, por lo cual Esquivel no renunciaría a su cargo. Podemos decir de manera contundente y absoluta que no existe la mínima intención por parte de la ministra Yasmín Esquivel de renunciar a su función y a su cargo como ministra. Por el contrario, lo que está haciendo la ministra Yasmín Esquivel es una muestra de interés y de dignidad para defender su prestigio y su honor en el ámbito jurídico. Ella va a dar batalla hasta el último momento por la legalidad, por el bien de la UNAM y porque salga a flote la verdad jurídica. Por su parte, la UNAM ya emitió un comunicado en el que aseguró que esta sentencia no le impide continuar con su investigación contra Esquivel. Asimismo, instó a la ministra a desistir de los recursos legales que ha promovido ante el Poder Judicial con el objetivo de obstaculizar y retardar los trabajos que realiza el Comité de Ética de la UNAM para determinar si incurrió o no en plagio. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de esta sentencia? ¿Qué opinas del posicionamiento de la UNAM? ¿Crees que Yasmín Esquivel sí plagió o que fue una campaña política en su contra? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver el video.